Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Cantilo y los invito para que vengan a ver un espectáculo muy especial a la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos. Hoy van a escuchar canciones de distintas épocas con muy buenos arreglos y con un excelente coro y un cuarteto de cuerdas. Los espero. ¡Suscríbete al canal!